Atención amiguitos, que llegaron las aventuras del explorador intergaláctico Esta es la canción del marcianito, que ahora está paseando por el infinito Su mami lo mandó a que le hiciera un mandado, pero él se fue de fiesta y aún no ha regresado Soy un marcianito bastante rumbero, pero me dedico a investigar el universo Por la vía láctea me voy deslizando, aprendo de lo bueno que tienen los humanos Con la mano arriba, dando media vuelta, los marcianitos mueven la pera Baila marcianito, baila marcianito, viaja por el cosmos sin perder el ritmo Baila marcianito, baila marcianito, viaja por el cosmos sin perder el ritmo Atención el explorador intergaláctico, tiene permiso de aterrizar en el planeta Tierra, bienvenido En mi navecita observo las estrellas, los asteroides y los cometas Cero gravedad, nada me estresa, las constelaciones son una belleza Con la mano arriba, dando media vuelta, los marcianitos mueven la pera Baila marcianito, baila marcianito, viaja por el cosmos sin perder el ritmo Baila marcianito, baila marcianito, viaja por el cosmos sin perder el ritmo Así es amiguitos, síganme para más aventuras intergalácticas